Buenas tardes, aquí estamos con mi amigo el gallo que hoy, ayer lo conocimos el otro día lo conocimos y me dijo que, yo le pedí que se me componía un corrido y me lo compuso de mucho gusto y le quedó muy bien, la verdad que si sabe si se avienta, tiene talento el muchacho y gracias, se lo agradezco a todo corazón y aquí le vamos a hacer una pequeña entrevista, buenas tardes gallo, como estas? Buenas tardes tigre, pues aquí andamos, mira, eso eso me da gusto, que opinas tu de las fiestas de Jalos o Tetlán? no, son unas fiestas muy hermosas muy bonitas que la verdad, uno ha crecido y con estas fiestas de verdad, las trae uno en la sangre la verdad, eso es bonito y que opinas de la gente de Jalos? la gente de Jalos es muy amistosa muy hospitalaria es gente somos gente muy tranquila, yo soy de aquí de Jalos, mucha gente me dice de donde eres tu, pues aquí soy de este pueblito hermoso, pues de donde más y si, pues quien no conoce al gallo lo conoce mucha gente, de él también tiene videos ahí en el YouTube, yo ahí lo he mirado y la verdad que si se avienta, tiene buen ambiente me da gusto que sea así alegre y que Diosito me lo bendiga siempre y este, quiero mandar un saludo muy especial para alguien si, quiero mandar un saludo para mis hermanos que tengo en, ahí en Modesto, California tengo a mi hermano Oscar y a mi hermano Julio y tengo a mi hermano Raúl que está en Denver, Colorado también le mandamos un abrazo hasta allá y pues como dice tu corrido mucha gente pues no puede venir, mis hermanos son mojados y tengo yo este, pues 19 años que no, que no, este pues no, ellos tienen, se fueron de mojados para allá y no antes si, yo también tengo familia tengo también hermanos que se fueron para allá y yo, yo siempre que grabo videos digo que para mi gente que no puede venir incluso un muchacho me preguntó me dice, ¿por qué dices eso? le digo, porque mucha gente desgraciadamente no pudo arreglar y yo tuve la gracia y por la ayuda de Dios que nos arreglaron nos dieron una amnistía y nos fue bien a nosotros pero a mucha gente no entonces ellos no pueden venir y por eso yo grabo videos para que ellos miren de cuando se fueron de aquí de Sujalitos si, la verdad que es muy bonito yo quiero decirle a toda la raza que me vea pues que yo de alguna manera pues un comercialito, ¿verdad? si, si, si yo me dedico pues a cantar corridos a componer canciones y aquí al tigre le patrocinamos este corrido porque nos va a promover allá al otro lado y todo a mi tigre si, si aquí vamos a decir que pues nos grabaste un video y yo estoy muy agradecido de verdad que te quedó muy bien felicidades y la verdad que me gustó bastante tienes buen talento mucho, mucho talento tienes para toda mi racilla de allá que pues mucha gente que si les quieren que les componga un corrido yo, yo se los compongo en 300 pesos ahí está para irla sacando sí, sí la música no, ahorita nos arreglamos tú y yo a mí me gusta arreglarme a veces así fuera del video para que la gente no vea porque lo va a decir que soy presumido o soy, no sé que estoy presumiendo lo que no tengo pero no y no me gusta ser así ahorita tú y yo nos arreglamos sin que nadie tenga que ver eso ya lo tenía planeado yo sí, también quiero dar mi número un número de whatsapp ahí está de lo aquí para que la gente que se quiera comunicar conmigo para un corrido o algo ahorita pues la tecnología es muy pues muy avanzada yo puedo grabar un corrido en nota de voz y lo mando y se oye bien clarito bien padre entonces para allá al otro lado he mandado algunos corridos entonces con mi número de whatsapp es 431 431 142 10 repito como dicen los estos hermanito hermanito repito 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 431 142 10 es el whatsapp del gallo pero para que le manden saludos para que le manden si quieren un corrido pero nada de jalar porque el otro día me habló un vato de ahí luego me dice no hombre te quieren secuestrar dame 100 mil pesos y yo te protejo hoy no más no 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 aquí esta cosa seria y en el canal de tigre 13 no hay nunca nada malo aquí todo el tiempo lo hacemos de todo corazón yo los videos que grabo los grabo para la gente yo no gano nada yo los grabo porque me gusta y también la pequeña también graba videos ya para para youtube entonces nosotros no tenemos ningún problema grabamos todo para la gente que no puede venir y hoy me tocó conocer al gallo es una gran persona y por eso le pedí un corrido se lo pedí ayer y hoy me lo grabó miren que rápido es y le quedó muy bien me gustó y ahorita vamos a arreglarle y yo pero aquí estamos todo serio aquí dijo el número el gallo y lo vamos a a subir al youtube para que lo conozcan todas las personas que no lo conocen para que le pidan un corrido o para algo que quiera algo se acepta una cancioncita todo soy del 42 soy del norte soy de la marca de tenis soy del 11 ahí está del 11 de la W todos aquellos que puedan ayudar al gallo de todo corazón ayúdenlo es una gran persona de verdad toda la gente lo conoce aquí en Jalos en Estados Unidos yo sé que lo pueden ayudar nomás usted toquese su su corazoncito y verá que lo puede ayudar con poquito no ocupa mucho él él es agradable es agradecido con poquito que le dé a usted él va a vivir bien yo soy invidente pues también no porque a mí me da mucha tristeza tigre porque anda mucha gente no me da nada de coraje sino que tristeza mucha gente buena y sana y andan pidiendo ándale sí es cierto a mí no me da coraje que pidan pero sí me da tristeza que se pongan a trabajar pues tienen sus manos sus ojos todos y ya andan pidiendo y digo pues uno de alguna manera pues está uno jodidón y pues a mí sí me da un poquito de vergüenza pedir pero pues también no me queda de otra yo les digo aquí en Jalos que si me dan trabajo y pues nadie me quiere dar ahí está para todos Estados Unidos todo el que vea este video aquí en el canal del TICTIC que le pedimos que usted ayude con lo que pueda él dice que no ocupa hacer un dólar con un penny un penny que le dé ya esa ayuda tóquese su corazón y hágalo saber mándeselo a quien se lo podrían mandar Cayo si un dólar un dólar que le demos le aseguro que a toda la gente lo podremos ayudar él es una gran persona lo acabo de conocer y es muy muy bueno así es que todos aquellos que ven este video les encargamos que lo ayuden de todo corazón él es un buen muchacho y ya el que quiera un corrido son 300 pesos y así usted quiere dar más ya eso de su cuenta a mí no más me dicen verdad como el tigre ayer me dijo no pues yo anduve en el norte y vine y así ya se me platicó más o menos su historia sí pero somos pobres gallos también no creas que yo soy rico mucha gente piensa que soy rico porque vengo mucho a Carlos pero no soy pobre y gracias a Dios pues sí hay un centavito con que venir pero yo fui pobre de niño yo comí también tortillas con sal no creas que no o sea yo todos fuimos todos pasamos por lo mismo entonces hay que ayudar a la gente que ocupa como tú dices hay gente que de veras está bien y anda pidiendo dinero por todos lados pero pues que trabajen no les cuesta nada ¿verdad? entonces aquí estamos aquí terminamos la entrevista del gallo fue un placer haberlo conocido y que me ha compuesto mi canción ahorita nos vamos a regalar con él y todo está muy bien saludos para todos en Estados Unidos les manda el gallo de aquí de Jalos y aquí miren el canal del TITI TIGRE 13 de puro JALITOS compas ahí estamos pues gallo puestos 15 árale jajaja